¡Rapidito! ¡Si duerma tranquilito! Nuestra tercera balota es la número cero. Repite. Nuestra cuarta y última balota para conocer el número ganador es la número dos. 50-0-2 es el número ganador para la noche de hoy, miércoles 10 de enero del año 2024. Felicidades a todos los ganadores y que tengan un feliz descanso.